Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Gerhans Rudolf Gestenmayer la donación, porque ha hecho algo muy importante y es empezar a producir que el Museo del Prado tenga cuadros de Darío de Regoyos, que los tiene el Reina Sofía. Pero como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente, y entiendo que la talla de Regoyos, de la cual hablaremos ahora, es tan importante por ser un artista polifacético, que además de ser un gran pintor, era un gran músico, un buen escritor, un hombre con una sensibilidad avanzada respecto a ello. Además, me complace muchísimo que sea mayoría absoluta el que haya mujeres aquí más que hombres, porque él fue un defensor de la mujer y por eso tuvo que sufrir muchísimos trastornos en su pintura y en su obra. Lo iremos viendo y lo iremos presentando y comprenderán el porqué. Él defendió siempre que la mujer en la sociedad era la que sostenía la estructura familiar, la que mantenía la espiritualidad y la que era capaz de crear que la familia se desarrollara con orden y disciplina. Entonces, todo esto son realmente cosas y virtudes que Regoyos tenía que son prácticamente desconocidas. Estamos ante un pintor que realmente era un rebelde. De hecho, hay un periodista, abogado, que fue íntimo amigo suyo y que le defendió desde el principio, que le conoció, 10 años más joven que él. Este periodista, Rodrigo Soriano, fue además posteriormente político, llegó a ser senador y fue desterrado de España precisamente con un amuno durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero él en el año 21 escribió sobre Darío de Regoyos, no una biografía, sino sus cosas con él, su relación con él y lo que de él admiraba. Por lo tanto, vamos a remontar primero, vamos a hacer un compendio de lo que fue su vida, porque es la clave para dar lugar a por qué él es tan importante en la historia del arte español, porque es el único pintor que de verdad estuvo inmerso en los movimientos impresionistas y de vanguardia. Bien, aquí le tenemos, este es su autorretrato, perdón, que forma parte de mi colección, es un retrato que yo compré en Bruselas, pequeño, que está dedicado a Darío de Regoyos en su dorso, tiene una firma en anagrama que era de los primeros que tenía y es un retrato de cuando él llegó a Bruselas, recién llegado. Ahí tenemos el carácter de una persona que ese gorro lo estuvo llevando y lo veremos posteriormente en las fotos y en otros retratos posteriores, veremos que es el mismo que no se cambia nunca. Entonces, Rodrigo Soriano, como he dicho, escribió sobre él y su título de su libro era Historia de una rebeldía. ¿Qué era Regoyos? Pues Regoyos era hijo de Manuel Darío de Regoyos Molenillo y de doña Benita Valdés y Sieres. Dos personas, él era un ayudante de obras públicas y arquitecto, que llegó a ser un famoso arquitecto en Madrid, fue académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y llegó a ser diputado de Madrid. Entonces, este hombre se hizo con muchísimos recursos, su familia realmente se compuso, además tuvieron tres hijos más una hija que adoptaron, que fue la mayor de ellas, que se llamaba María Pascuala. Los dos hijos intermedios, una Gregoria que murió a los 18 meses y otro, Darío, como él, que murió a los seis meses, eso es lo que forzó a que el nombre de Darío Regoyos posterior fuera su verdadero nombre, Santos Darío de Regoyos. Entonces, lo que sucede es que efectivamente estos vivían en Riva de Sella, ellos donde nació Darío de Regoyos, y ya se vinieron a Madrid. Solamente vivieron, como he dicho, la hija mayor, que era una hija adoptada, Amalia Pascuala y Darío de Regoyos, y ya ahí continuó su vida. Entonces, Regoyos en su juventud realmente era un hombre que no le gustaba aceptar las normas estrictas de la sociedad porque eran fórmulas, no eran sentimientos ni eran razones, eran simplemente lo que se ha hecho, lo que se debe hacer, pero con una continuidad. Por eso ahí inicia su rebeldía y inicia sus primeros pasos hacia lo que es la defensa de su personalidad. Su padre quería que fuera como el arquitecto, él no lo consiguió, odiaba las matemáticas. Total, de tal manera que él estuvo siempre protestando su rebeldía y sus primeros inconformismos se manifestaban porque cuando su madre le preparaba para ir a una fiesta, a una cena o a algún sitio determinado, lo primero que hacía era el traje, tirarse por el suelo, arrugarlo, pisar el sombrero, todo lo que tenía que llevar estaba en contra de ello, eran sus formulismos, no los aceptaba. Él quería ser mucho más espontáneo. Total, que en el año 1970, 1870, perdón, conoció a un músico, Enrique Fernández Arbós, que además de ser violinista llegó a ser un gran director de orquesta, que es quien realmente le fue introduciendo en Bruselas de una forma como ahora veremos. Pero era su compañero de juergas, de diversiones, de ir a los conciertos, de ocultarse, de entrar a escondidas en las salas de los cines y en todos los lados, de los cines no, de los teatros y todas las cosas, con la finalidad de que, bueno, hacer una cosa que era no seguir las normas. Bien, pues con esto sigue avanzando. En el año 76, 1876 al 79, Enrique Fernández Arbós se marcha al Conservatorio de Bruselas, al Real Conservatorio de Música de Bruselas, a aprender y a desarrollar sus capacidades como violinista. Él estuvo de alumno de Henri Vuitton, que era precisamente un gran violinista y un gran maestro, precisamente, que atrajo la gran fama. Coincidió con ello otra persona. Enrique Fernández Arbós era diez años más joven que él. Por lo tanto, cuando él lo conoció, digamos, él era un adolescente y el otro era un chaval. ¿Qué es lo que sucede? Que durante todo ese tiempo mantuvo una correspondencia con Ragoyos y le llenaba de elogios de todo lo que era el arte en Bruselas, de cómo se estaban desarrollando los movimientos, tanto literarios, musicales como pictóricos, con una convergencia total hacia un nuevo mundo y un nuevo desplazamiento de las artes. ¿Qué es lo que pasó? Que, lógicamente, Ragoyos se quedó con esa copla y con esos deseos suyos, pero siempre tenía la amenaza del padre que no quería que estudiara Bellas Artes. Fallece el padre en el año 1876, con 60 años. Y nos encontramos que Ragoyos ya empieza a tener una libertad que no tenía antes, que era la de poder estudiar lo que a él le apetecía. Pero, además, hay otra cosa que nosotros no hemos reflexionado sobre ello y que ahora ya estamos haciendo una reflexión. Me refiero a nosotros, a los que estamos estudiando sobre la vida y obra de Ragoyos. Y es que nos encontramos con una persona que tuvo una herencia cuando tenía 18 años. Por lo tanto, algo que yo no entendía y era cómo esta persona se podía estar en Bruselas tanto tiempo y no venir a España, como qué alumno es ese que resulta que no viene, que se queda allí y que está unos años y que no sabemos cuánto viene, pero que viene ocasionalmente más que venir frecuentemente. Total, que él coge y empieza a estudiar, se matricula en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y su profesor era Carlos de Jaes. Pero otra vez volvemos a encontrarnos con esa rebeldía que él tenía. Y es que dejaba de asistir a las clases porque las clases eran una fórmula y lo que quería era aprender directamente lo que él le apetecía. Entonces, se estuvo dando clases en su estudio particular con Carlos de Jaes durante el curso 77-78-78-79. Mientras tanto, claro, sucede otra convergencia positiva hacia la ida de Ragoyos a Bruselas. Y es que nos encontramos con que Carlos de Jaes era belga. Y resulta que el profesor de Carlos de Jaes estaba dando clases todavía en Bélgica, que era Joseph Quinault, otro pintor famoso para los belgas y conocido. Era simplemente cuatro años mayor que Carlos de Jaes. Total, que todo esto se suma a ese deseo de conocer ese país que su amigo le estaba provocando, de tal manera que en el año 1879, Darío de Ragoyos se va a París y se va a ver la entrega de premios que le iban a dar tanto a Isaac Albéniz, a quien había ya conocido allí, y a Enrique Fernández de Arbós. Los dos, Albéniz y Arbós, eran de la misma edad. Tenían nacidos en el mismo año. No había problema en ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Eran tres años más jóvenes que Ragoyos. Él asistió allí y ya decidió quedarse. Entonces, esa puerta que se le abrió al tener la información de Bélgica de Bruselas, al tener al profesor que ya podía guiarla allí, que era Joseph Quinault, recomendado por Carlos de Jaes. Él se matricula en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas y se instala a vivir en Bruselas. Ragoyos, realmente, además, en el ínterin de todos estos años de aprendizaje como pintor y como dibujante, él lo que fue aprendiendo es música. Tocaba la guitarra y la tocaba fenomenalmente, de tal manera que allí aparece un señor, como decían los propios artistas amigos de él, bajito, rechoncho, moreno, de tez, y con una guitarra debajo de su capa que le cubría plenamente una gran guitarra debajo de su capa. Total, que Ragoyos empezó a conocer al mundo del arte belga, gracias a esa influencia que, por un lado, como ya hemos traído, de su evolución y a esa independencia que él quería romper las fórmulas y buscar un mundo donde no estuviera restringido como aquí en España. Total, él aparece allí, se forma con Quinault, y dice que a Quinault le encantaba como profesor porque él le dejaba ir a pintar al aire, a la atmósfera, al aire libre, sin que él tuviese control de ninguna clase, y luego le enseñaba lo que pintaba y lo aprobaba. De tal manera que en el año 1881, cuando ya Ragoyos llevaba allí prácticamente un año y pico, sucede que se crea un nuevo círculo independiente, que es el círculo del vuelo, el círculo del esor. Ese círculo era una, digamos, extisión del antiguo círculo de alumnos y antiguos alumnos de Bellas Artes de Bélgica que se había extendido y se formaba el esor. En ese círculo del esor, ahí empiezan a aparecer figuras muy importantes de su formación, como son el propio James Ensor, Teofán Rieselberghe, Ferdinand Knopf, son pintores de primerísima línea mundial, y, por ejemplo, también estaban los pintores como es este Célicien Robs y algunos otros más. Total, que todo eso durante el año 81-82 se va gestando, que también ese círculo no les satisfacía, y se crea el círculo que mete en la historia del arte a Darío de Ragoyos, el círculo de los 20. Era un círculo que no tenía reglas, no tenía estándares, no tenía, digamos, nada más que 20 miembros, por eso se llamaba el círculo de los 20, y 20 invitados cada año. Bien, en ese círculo, que parecía que era una cosa que había aparecido en un rincón de Bélgica, pues inmediatamente crearse en el año 1884, resulta que empiezan a aparecer allí los primeros pintores del mundo impresionista, y te quedas sorprendido de todas las figuras que allí aparecen. Creo que, bueno, vamos a pasar y voy a poner las personas. Un segundo. Bien, creo que están ahí puestos ya todos. Dentro de esta lista se ven los pintores que empezaron a aparecer invitados, y uno dice cómo un círculo tan pequeño tiene esa repercusión a nivel europeo y a nivel internacional incluso, porque creo que estamos... Empieza por Whistler, ¿no? Empieza por Whistler. Sí. Bien, el primero, en el año 1884, nada más crearse, los primeros artistas internacionales que aparecen es James Abbott McNeill Whistler, un pintor americano famosísimo, Augusto Rodin, que es otro de los pintores, de los escultores importantísimos, y poco a poco, en el año 86, aparece Renoir, aparece Monet, aparece Redon, y se van viendo los años en los que van a exponer. Este círculo duró diez años, y ahora explicaré por qué duró diez años. Tenemos a Camille Pissarro, el gran amigo de Regoyos, Georges Sega, que es muy importante, Georges Sega en este sentido, porque él es el que introdujo el puntillismo, lo que llamaban ellos la pintura prismática o óptica. Después estaba Henri Toulouse-Lautrec, que Regoyos llegó a conocer, y tenemos algunas manifestaciones de su conocimiento, y Paul Signac, Paul Signac llegó a hacerse miembro del Círculo de los Veinte como Augusto Rodin. Todo esto va indicando que ese círculo, en los primeros puestos que estáis viendo, está Paul Cézanne, está Vincent van Gogh, que estuvo en el año 1890 y 91, estamos viendo que ese círculo tiene una importancia y una trascendencia, porque fue una convocatoria por la libertad del arte, que se fue trasladando todo lo que eran las cerebros de París, se trasladaron allí y de otras partes de Europa. Bien, esto es lo que a Regoyos, que fue miembro fundador de este círculo, le sitúa en un primer plano. Realmente creo que tengo por aquí, ahora vamos a ver si lo tengo por aquí, me parece. Es de Sega, precisamente, me parece que es esto. Aquí está. Bueno, esta es una carta que Sega manda a Félix Fénéon, precisamente diciéndole, y en él cita, que de los ventistas, los que son propicios a su pintura prismática, está entre ellos, ahí como estamos viendo, a Nabok, tenemos a Fran Charlet, a Alfred Willy Finch, Darío de Regoyos, Jean Thurop, que es un pintorazo famosísimo, además, Henri van de Velde, que es otro pintor, precisamente, del puntillismo muy importante en Bélgica, Théo van Rieselberg, que es su gran amigo, Guilherme Vogels, que es otro de allí, y George Lemmen, otro pintor puntillista fenomenal. Bueno, todo esto da una idea de lo que realmente otros pintores españoles jamás tendrán, que el propio Sega, de su puño y letra, le inscriba como uno de los propios miembros de su círculo de veintista. Y se produce en ese círculo algo que en la historia del arte es importantísimo, porque no ha pasado nada más que en Bélgica. Mientras el impresionismo estaba ya en Francia funcionando, y estaba apareciendo al tiempo el post-impresionismo, sucede que en Bélgica ese impresionismo no existía, había un pre-impresionismo allí, y de pronto saltan al puntillismo directamente. Eso es algo que no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo, nada más que en ese círculo. Lógicamente, esto es otra de las cosas. En Regoyos, él tiene una amistad con Paul Signac, hasta tal punto que, por ejemplo, cuando él traslada el yate suyo limpia, que lo tenía en Bretaña, a Santropez, Regoyos, que no quería montar en barco, porque Regoyos decía que todos los barcos eran Titanic, pues él cogía y se marchaba directamente por tierra, y coincidió con Paul Signac, Teofán Rieselberghe, y otro amigo más que se había metido en el barco a hacer la travesía desde Bretaña hasta Santropez. Y ahí es donde está, aparece, ya lo iremos viendo, el primer cuadro que Regoyos pintó, que es de una técnica puntillista pura, purísima, y que está en la Casa Museo de Camille de Monier, que era un poeta. Bueno, durante ese tiempo, aparte de todas estas aventuras, va desarrollándose una personalidad de Regoyos en el mundo belga. Esa facilidad que él tenía para la música, para entretener a todo el mundo, en ese sentido, fue desarrollándose de tal forma que, bueno, en sus primeros pasos, cuando estaban Albén y Zarbós, y otros españoles que estaban allí estudiando, ellos se dedicaban a darse de natas por la noche con su guitarra. De hecho, los retratos que le hicieron a Regoyos, todos, en casi todos, la mayoría, por ejemplo, de los 18 retratos que le han hecho pintores internacionales, hay 10 retratos que está él tocando la guitarra. De tal manera que creaba ese ambiente recogedor y cuando se daban conferencias, algo que era muy importante en el Círculo de los 20, que además de las exposiciones artísticas, hacían conciertos que se daban allí, y de hecho, Regoyos, en alguno de ellos hizo el programa de ese concierto donde estaba Enrique Fernández de Arbós e Isaac advenizando los conciertos, que luego lo pondré, resulta que el Regoyos lo que hacía era, en esas conferencias, hacer de música de fondo, tocar la guitarra. De tal manera que consiguió tan entusiasmo, a Regoyos no se le conocía por Regoyos en Bélgica, se le conocía por Darío. Y de hecho, todos los cuadros que él regalaba a sus amigos personales, todos esos cuadros están firmados Darío, nada más Darío. Hay como una media docena de cuadros que se conocen como tal. Entonces, eso va creando Darío, 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 todo el mundo tenía una popularidad. Y de hecho, hay algunas frases que, cuando él murió, se hizo una exposición homenaje en el año 1914, en donde se cita una cosa que la voy a leer. Dice, se le quería por su naturaleza recta y espontánea, por su alma ingenua, por su corazón generoso y bueno. Ajeno a las preocupaciones que dicta el interés y sin pensar que el vicio y la mezquindad están en la vida, iba cándido por los caminos de ella, cantando, dibujando, pintando, y el afecto que le tuvieron algunos de los espíritus, los más cultos de su generación, compensó ampliamente la indiferencia que el público sentía por su esfuerzo. No tuvo él la alegría, entre otros, de asociar su nombre al de Milfer Haaren en su libro España Negra, que el poeta le propuso que le ilustrara y tomó y hornó con sus mejores croquis. Bien, el discurso que dieron en el año 1914, que no se ha dado nada más que allí en Bélgica, fue extraordinario. Bien, entonces, lo que está claro es que Regoyos estamos componiendo que su parte de la música, la literatura, empezaron a unirse de tal manera que los literatos, estamos hablando de Ivan Jinkin, estamos hablando de Maurice Meterlán, de George Rodenbach, estamos hablando de Camille de Monier, todos estos, precisamente, que estaban, y de Milfer Haaren en persona, por descontado, que fue su gran amigo. La música de fondo, que acompañaba a los conciertos, era él, él era el que tocaba la guitarra. Esa popularidad, lógicamente, pues, le hizo entrañable en ese mundo, lo que pasa que él, hay un momento que, a partir del cual, ya empieza a abandonar Bélgica de forma definitiva, no porque viviera allí, porque ya lo había abandonado, sino porque él ya empezó a mirar hacia otros lados, que ya no eran solo Bélgica, empezó a pensar en París, empezó a pensar en Alemania, en España, y empezó a exponer en España, como luego veremos. Total, que, digamos, que Darío de Regollos, él está desarrollando su propio arte, él está siendo un artista, que empieza a ser apreciado, entre los pintores belgas, y las personalidades belgas, y él ha conocido allí, a distintas personalidades, que le van a meter, dentro del arte de verdad. Entramos, que cuando él llega allí, nada más, al primera persona que conoce, es a un, a Octavos, Octavos, es el que luego dirigiría, al círculo de los veinte, y su posterior círculo, que fue el de la libre estética. Este círculo de los veinte, como he dicho, que duraría diez años, se extingue, porque ellos deliberadamente, habían conseguido romper, las fronteras, que limitaban el arte en Bélgica, y honestamente, decidieron abandonar, y crear otro nuevo círculo, donde ellos ya no serían miembros, sino que serían partícipes invitados, donde ese círculo, que lo organizaría el mismo Octavos, duraría veinte años más, que era la libre estética. Pero lo que sí está claro, es que una muestra más de deontología, y de honestidad, por parte de ellos, es el que, en el momento, creen que ya han conseguido, la libertad en el arte, abandonan ese círculo, y pasan a otro formato distinto. Bueno, durante todo ese periodo, como he dicho, Emil Ferharén, que lo conoció, nada más llegar, en casa, precisamente, de Edmond Picard, que era un gran mecenas, que llegó a ser senador en Bélgica, y que, digamos, fomentaba todos los desarrollos artísticos, de tal forma, que ya había dos revistas muy importantes en el arte en Bélgica, una de ellas era el Art Moderne, que se dedicaba a todo lo que era temas pictóricos, y de ese tipo de arte, pero había otra, que era la Jeune Belgique, que es famosísima, la Jeune Belgique, que lo que se dedicaba era a la poesía y a la literatura, y detrás de todo eso estaba también Edmond Picard. Edmond Picard les invitaba a todos a su casa, de tal forma, que Regoyos, en una de sus casas, que precisamente estaba en Famelette, en Dijon, crea la granja Famelette, ahí tenía un edificio donde ellos mismos tenían sesiones de teatro y de marionetas. Bueno, pues Regoyos hizo los decorados y siguen estando allí, de ese teatro, todos los hizo, pintándolos a mano. Bien, entonces, dentro de todo esto, Emil Ferjaren, que era su gran amigo con el que estaba tratando, empezó a trasladarle a él todas sus inquietudes sobre el tema social. Y el tema social es que para él la mujer trabaja, la mujer está sola, el hombre está, digamos, dedicado a ser el hombre y cuando hay muertos a los difuntos, los que los visita son las mujeres, quien reza es la mujer, el hombre vive su vida y tiene otra forma distinta de pensar. Y de ahí surge esa inquietud y esa sensibilidad social que es a su vez un rechazo social porque él no estaba conforme con las conductas sociales que se tenían. Por eso digo que si ahora mismo viviera y fuera él un actor vivo tendría que ser por las feministas totalmente aplaudido porque ya lo veremos porque ya lo veremos luego. Total, que Darío de Regoyos en ese tiempo con esa afinidad y ese pensamiento coincidió plenamente en espíritu con Emil Ferjaren. Fueron tan amigos de tal forma que en el año 1888 se muere el padre de Emil Ferjaren en marzo. El Regoyos le escribe y le invita, dice, si quieres tener compañía y cambiar de ambiente y distraerte un poco, vente por España, recorremos España. Bueno, viene en el mes de junio y empiezan a recorrer España, viene a Madrid, a Pamplona, a Segovia, a todos los sitios y luego ya se vuelve. Ese mismo año sucede que se muere la madre de Regoyos en el año 1888 y muere la madre también de Emil Ferjaren. O sea, que en el mismo año Emil Ferjaren tiene dos muertes, fallecen sus padres y etc. Durante ese viaje, y esto es lo que es importante, Emil Ferjaren mandaba a la revista La Art Modern una serie de impresiones de artista. Esas impresiones de artista eran unos textos de varias hojas y que venían plenamente reproducidas y que sirvieron de patrón para que Regoyos los recopilara y en su momento lanzara lo que él llamó la España negra. Esto lo hizo durante ese periodo y estamos hablando del año 1888. En el año 1899, Regoyos lo publica el libro La España Negra y que la atribuye por honestidad a Emil Ferjaren cuando el texto en sí mismo no es el de aquellas conferencias, pero sí tiene el fondo de aquellas conferencias, de aquellas, digamos, impresiones de artista. Pero lo que sí indica es que también había otro desarrollo muy interesante en el mundo del círculo de los 20 y es que como estaban la literatura y la pintura muy unidas, ¿qué es lo que pasaba? Que los libros que se editaban todos llevaban frontispicios de artistas modernos. Por ejemplo, el caso de Odilon Redon que es uno de los que figuran estas exposiciones. El caso de Odilon Redon pues resulta que era el que decoraba los libros de Emil Ferjaren. Él escribió una trilogía dedicada a Darío de Regoyos y esa trilogía como verá la de Bach, Les Flambeaux Noirs y Les Soirs y Las Tardes pues esos tres libros estaban todos dedicados y todos con frontispicio. Regoyos se quedó con esa copla y él dijo bueno, pues yo en España voy a hacer algo parecido y entonces él hizo el libro de la España negra donde todas las digamos los croquis las reproducciones y todas las cosas eran de propio Darío de Regoyos y los textos eran ese mix entre lo que Emil Ferjaren expresaba y lo que él quería decir. Total, que esas fueron una de las grandes razones por las cuales esa amistad no se desapareció hasta la por descontado le superó a Regoyos durante muchos años y el año siguiente en el año 1889 algo que casi no se conoce Regoyos se reunió con Emil Ferjaren e hizo una excursión por Francia y por Italia o sea, encontrándose en Marsella recorrieron toda la costa hasta llegar a Génova llegaron hasta Florencia recorriendo por Mantua por todos los sitios que podía haber y por Asís incluso entonces eso digamos sucedió en el año 1899 lo que indica otra de las cosas que pocos pintores podrán decir españoles que es que esa afinidad entre la literatura y la pintura que el Regoyos sentía y vivía esa libertad que él quería tener la estaba disfrutando entonces ahí se desarrolla toda su forma total que esto como he dicho el círculo de los 20 tenía 20 miembros y 20 invitados dentro de los 20 miembros por descontado estaba Teofán Resselberg Felicien Robs llegó a ser Paul Gauguin este que he dicho antes el escultor por descontado estaba Felicien Robs que es otro pintor muy conocido belga estaba Ferdinand Knoff había una serie de pintores que todos estos fueron los que realmente estuvieron apoyándose unos con otros y salieron adelante bien vamos a ver de las cosas que así tenemos por aquí Regoyos realmente fue una persona totalmente inquieta él se casó en el año 1895 con Henriette de Montguillon hija del conde de Montguillon que había ya fallecido que vivía en Bilbao la debió de conocer en 1894 esta chica era 18 años más joven que él y fue una mártir en el sentido de tuvo que aguantarle porque en 18 años de vida cambió 18 veces de casa bueno cambio de casa total no en algunos casos lo que tenía doble vivienda por ejemplo cuando se iba a Granada seguía teniendo la casa de Bilbao cuando se iba a Barcelona varias veces seguía teniendo su casa de Bilbao hasta que él muere en Barcelona pero su casa de Bilbao la tenía abierta esa pobre mujer le tuvo que aguantar eso y además era tan inquieto tan viajero que no paraba continuamente estaba buscando dónde pintar cómo pintar y de hecho no hay más que recorrer el catálogo razonado y se puede ir viendo por dónde iba discurriendo su vida yo tengo toda la relación y es impresionante total que esto es lo que sucede con él esta familia tuvo cinco hijos cinco o seis un hijo de ellos murió tempranamente y solo sobrevivieron las dos chicas que fueron Isabel y Pilar que siempre han desarrollado lo posible todo lo que ha sido el arte de su padre pero los varones prácticamente murieron todos hubo otro que murió temprano y uno de ellos que es la causa de muchos de los problemas de los investigadores es que fue fusilado en Alcalá de Henares y su casa donde él vivía se convirtió en la casa del pueblo de tal manera que todos los archivos documentos cartas que él había recibido fueron quemados y tirados para la basura esa fue una de las grandes desgracias que tuvo la familia en ese sentido las hijas lógicamente mantuvieron las obras que tenían mantuvieron las cosas que pudieron mantener pero realmente no tenían esa documentación importante ¿qué es lo que hace un investigador? si yo no encuentro las cartas que Regollo recibió en España voy a encontrar las cartas que Regollo se escribió al extranjero y esa fue la investigación principal que se desarrolló para localizar las cartas que había fuera de España por descontado en España había también porque si escribía al pintor Ignacio Zuluaga o escribía cualquier otro pintor amigo de él pues ahí estaban esas cartas y ahí están por descontado pero lo que para mí era importante eran las extranjeras ¿por qué? porque ahí estaban los grandes artistas ahí estaban las personas de interés internacional que son los que hacen a Regollo un pintor distinto al resto de los pintores que tenemos en España es un pintor que siempre fue un incomprendido nunca fue tratado debidamente ¿por qué? porque en su forma de pintar su temática nunca eligió la temática comercial nunca eligió la temática agradable a la vista siempre eligió la temática que él sentía que tenía que pintar y de ahí aparece lo que es ya entramos en los estilos de pintura del pintor Darío de Regollos hemos hablado antes de que hay un periodo previo donde es el periodo digamos hasta 1892 donde Regollos es más bien pintor a espátula pintor preimpresionista de mucho carácter cuadros de grandes dimensiones muy buenos por ejemplo como el que acaba de donarse y como decían los amigos de él los pintores amigos de él decían no por ser de la primera época son los peores como diciendo son tan buenos como los de después hay otro periodo donde Regollos a partir de 1892 1894 95 Regollos se dedica al puntillismo no en exclusiva sino se dedica a pintar y de esto ya lo vamos a ver ahora precisamente porque tenemos aquí por ejemplo este es del primer periodo es un como veis Regollos era un amante de los efectos de luz le interesaba más que la luz brillante y abrasante lo que le interesaba son los matices de la luz este es un cuadro que se titula igual que el que tienen aquí en el museo alrededor de Bruselas pero esto sí es en la lontananza está lejos de la ciudad misma este es uno de los que tienen este es otro cuadro que representa precisamente unos aduaneros en la costa cantábrica en donde se ven a una mujer cosiendo en el fondo y a dos señores tumbados y durmiendo a la bartola esto es un cuadro de grandes dimensiones que está en el museo Zuluaga sí gracias este es un efecto de luz muy interesante que es la estación del norte sí ya lo sé gracias sí sí bien pues este es un efecto de luz que es muy interesante porque todo lo que trata es fundamentalmente regoyos le interesaba la luz sobre todo y las sombras encontrar cuadros de regoyos que deberían de tener en lógica una sombra que no la tenga eso está claro que no es pintado por regoyos este es uno de ellos como ves la trama de luces que tiene sobre las paredes y en el fondo es un cuadro muy interesante vamos para atrás espera un momento este es un cuadro también a espátula de la primera época que es el viernes santo en Fuente Rabia no el corpus en Fuente Rabia este es un cuadro impresionante por su composición por las figuras por todo el planteamiento por las profundidades que da es la calle mayor de Fuente Rabia este cuadro que está en el museo Thyssen es un noturno en Harlem bueno prácticamente es un cuadro simbolista es un cuadro que lo que presenta es la quietud de la noche las reflexiones de los edificios en forma de triángulo holandeses es un cuadro impresionante por su calidad pictórica por eso decía que no por ser de primera época eran peores este es otro cuadro que es el nocturno de la playa de Almería es otro impresionante cuadro donde lo que pinta son las olas la profundidad toda esa cantidad de matices que hay desde las auras que rodea la luna hasta la playa por todas las reflexiones de luz es un cuadro impresionante de grandes medidas es un metro 20 por 90 este cuadro lo regaló la villa de Madrid a la reina Fabiola que representa el palacio real de Bruselas es un cuadro también a espátula como se puede ver que representa pues una noche con nieve otra vez los efectos de luz son la clave para él esa sensibilidad que él quería tener en el mes se ve un tranvía de mulas que está en el medio recorriendo las cosas y sobre todo también se ven personas paseando que curiosamente siguen siendo mujeres este es un cuadro que fue propiedad de Milfer Haaren que se tituló Sequedad este cuadro lo pintó en el año 1882 cuando Regoyos viajó con sus amigos el pintor Teofán Rieselberg y Fran Charlet por España entonces esto representa el clásico carro en la ciudad de Eche las palmeras árboles secos y lo tituló Sequedad típico de las piteras españolas y como ven el suelo está perfectamente representado y la sombra es otro protagonista en este cuadro este cuadro que es Viento Sur curiosamente salen de misa nada más que las mujeres y es un cuadro de Irún está perfectamente pintado es muy interesante este cuadro bien con esto digamos resumimos lo que es su periodo previamente vamos a pasar el periodo puntillista en Regoyos que como he dicho se inicia bien este es el cuadro que citaba antes que lo pintó en Saint-Tropez cuando estaba con Paul Signac Teofán Rieselberge y Willy Slovak que había traído el barco que tenía precisamente en Bretaña bueno este es un cuadro que si se puede observar es un puntillismo puro muy parecido al estilo que propio Seguat tenía los posteriores ya fueron cambiando porque él fue cambiando la forma de plantearlos este cuadro está en la casa Museo Camille de Monier como dije antes este es la calle de Alcalá que está en una colección particular española otro cuadro puntillista precioso muy bien planteado y que forma parte de lo que otros pintores en España no han tenido nunca este arte este es el cuadro de las redes que ahora mismo está en Moscú en una exposición sobre el impresionismo español y es el cuadro de mayor importancia que ha tenido que además tiene una originalidad y es que ningún pintor impresionista ni puntillista ninguna jamás se le ocurrió pintar unas redes con técnica puntillista como se ven los matices del fondo la profundidad del mar las barcas en el fondo la represión hay tres marineros esto es en pasajes y el puerto de pasajes está como en un alto y debajo está el puerto entonces estos marineros están arriba mirando para abajo deben de estar hablando y las redes que van de barco a barco estaban en la parte inferior digamos esta es prácticamente yo creo que esto ya es efectivamente esto es lo que podemos hablar de lo que es parte de lo que la muestra puntillista que Regollos tiene tiene más cuadros como es natural ¿qué pasó? ¿por qué abandonó Regollos el puntillismo? ¿y qué hizo con lo que él sabía ya hacer del puntillismo? lo abandonó por una razón temperamental ¿qué hacía Regollos en el campo horas y horas dando pinceladitas? ese no era su temperamento no podía estar eso no iba con él él lo aceptó lo aprendió tuvo la oportunidad de ver a Sega de discutir con él personalmente y con Siñac porque Siñac ya lo vimos que después él va evolucionando el subpuntillismo de punto pequeño a guión y va alargando porque es una forma simplificativa de evolucionar de lo que ellos querían hacer que era la pintura óptica la prismática como llamaban ellos esa pintura óptica a Regollos no le podía divertir pero sin embargo sí le quedó una parte muy importante que lo estuvo utilizando en toda su carrera impresionista posterior que fue coger y utilizar para conseguir las texturas adecuadas en determinadas zonas de sus cuadros el poner precisamente hacerlo con puntos pequeños de tal manera que sacaba unos relieves superiores y unas calidades inferiores y en muchos de los cuadros se vea precisamente en otro cuadro que se ha donado precisamente que es el de Béjar ahí figura perfectamente este cuadro bien vamos a ver un momento aquí estamos en bien el Regollos impresionista posterior sigue manteniendo las mismas tendencias que son el querer conseguir que los efectos de luz estén presentes en sus obras como protagonistas este es un cuadro precisamente que representa la catedral de Burgos un nocturno donde el tratamiento del cielo es extraordinario las luces y las sombras están presentes en todos los sitios y realmente es una de las cosas que tiene como protagonista este cuando él estuvo en Béjar él estuvo en el año 1900 digamos como en enero o febrero porque se ve que todavía los montes están nevados él perdería un hijo suyo más tarde cuando pasado el verano y aquí se ve este es el cuadro más importante que hizo por tamaño un metro 20 por 90 que es una es la ciudad de Béjar vista desde fueras este es otro cuadro que es el arco iris que es un cuadro que tuvo sufrió un accidente y se cortó si se fijan el barco no está centrado estaba centrado en el cuadro original vino de México que lo llevó a una exposición de México y vino cortado de arriba abajo entonces este es el que apareció es un cuadrazo impresionante porque lo que representa es una lluvia un día de lluvia precisamente y el arco iris como ven otra vez nuevamente las sombras son protagonistas y la presencia de las nubes que es otro tema que él trataba debidamente esto es también pues otro otro cuadro impresionista de él perfectamente interesante y este es el cuadro que se ha donado de Béjar otra vez el protagonismo es la sombra la nieve el fondo de los árboles pero si se fija en la parte correspondiente a todo lo que es la textura del árbol la textura del pavimento está hecho ya con la técnica puntillista no es pincelada seguida continua no, no está hecho con muchísimo detalle para conseguir sacar las texturas que a él le importaban este cuadro lógicamente él pintó vamos a ver otros cuadros más pintados en Béjar porque ese viaje fue un viaje que estuvo y que hizo solo no fue con su mujer bueno este es otro distinto ahora veremos que creo que hay por aquí este es otro cuadro interesante esto es una huelga en Béjar este cuadro representa precisamente un pelotón de huelguistas que están enfrente del ayuntamiento el ayuntamiento está a espaldas y lo que están a él fijando precisamente desde un alto donde él debía de estar hospedado se dedicó a pintar el pequeño mercadillo que hay en primer plano y la huelga es otra cosa curiosa de este pintor que él tuvo por esa parte correspondiente vamos a ver pues una procesión en San Sebastián y precisamente lo que tienen aquí precisamente es otra vez efectos de luz tanto las reflexiones sobre el suelo mojado las mujeres que son la mayoría salvo monjes pero las mujeres son la mayoría ahora iremos al simbolismo una mujer cosiendo en Barcelona este es un cuadro que tiene también la técnica puntillista utilizada en algunos sectores pero es puramente impresionista otra vez otro efecto de luz nocturno es el ayuntamiento de Irún esto es el mercado en Déjar ese sitio donde salían las tiendas están al lado de esa zona que hemos pintado otro nocturno en Burgos esto ya es Irún también visto desde fuera es otro efecto de nieve es un día de lluvia y bien con esto vamos a pasar a lo que es la parte que para mí tiene más interés que es también perdón estamos aquí simbolismo bueno Regoyos cuando pintó su España negra cuando pintó su España negra que pintó un cuadro que también era las víctimas de la fiesta hizo primera previamente hizo un gratas es una obra única como sabéis grabándola sobre el tema determinado él sacó un gratas que tenía un interés que ahora iremos viendo esto representa las víctimas de la fiesta que son los caballos la víctima de la fiesta no es el torero para él son los caballos en aquella época todos recordamos que no había defensas en los caballos y cada vez que había un toro atacaba a un caballo lo destripaba y se moría eso era lo típico entonces esa protesta que él tenía en contra de eso precisamente venía de esta zona iremos viendo este es el grabado gratas que he dicho antes de la cual el otro era un trozo importante esto es lo que decíamos la temática que en Regoyos no es comercial porque claro quien quiere comprar una cosa de este tipo no tiene ningún sentido vamos a ir viendo más cosas sobre este tema y sus razones distintas otra de las expresiones que aquí tenemos esto es un cuadro que pintó y que también forma parte de su España de su serie La España Negra que representa a las mujeres en la confesión no hay un solo hombre bueno hay un hombre confesándose pero tiene uno cinco o siete mujeres confesándose este es otro cuadro que representa en San Sebastián lo que se llama las hijas de María que a las seis de la mañana o a las siete de la mañana se levantaban para dar salida a la Virgen en la iglesia y como se ve es un muro un friso donde si se fijan en la silueta de la derecha esa mujer que figura ya es una silueta un tanto picasiana del estilo de Picasso de su periodo azul veremos por qué esa razón este es el cuadro central que es precisamente el día de difuntos es un cuadro que hoy no existe como tal fue fraccionado en tres trozos ignoro si lo hizo él o lo hicieron las hijas este caso es que este cuadro existe hoy pero en tres trozos pero si se fijan en este cuadro en el cementerio no hay más que un hombre y todos son mujeres esta es una temática este cuadro lógicamente la foto no la tengo más que en blanco y negro porque es una foto histórica que viene en su España negra lo que tengo son tres fotos en color pero lo que es importante es que la oración por los muertos fundamentalmente estaba radicada en la mujer y porque se ve precisamente lo de que es el culto el respeto a la familia toda esa serie de cosas ahora vamos a ver la silueta esta es un Picasso las formas curvas de actitud de oración y de pena las vamos a ver en las figuras que Regoyos pinta en su España negra aquí tenemos una primera figura que se llama la prier la oración y esta es están delante de un muerto no pinta el muerto pero sí pinta las dos personas y justamente son una hija y una madre pero no hay nadie más a su lado esto es ahora lo veremos después este es el cuadro víctimas de la fiesta pintado al óleo como ven un cuadro de un metro un metro y medio casi por metro es un cuadro de grandes dimensiones que lo único que pinta son lo que después de la fiesta no se veía en las corridas de toros se iban al monte al sitio al campo y allí descuartizaban los caballos muertos y como ven va llenos hay uno dos tres cuatro cinco seis siete caballos y los que van trabajando para dedicarse a estas tareas esto es lo que he dicho que realmente él nunca buscó en su pintura hacer retratos de personas ni hacer temas que fueran populares o sea que el populismo a él nunca le preocupó y el populismo también le afecta a él hoy en vida porque precisamente el populismo y todo lo mediático es el que ahora le tiene como ignorado porque realmente nadie se acuerda de que este pintor existió y que fue tan importante en ese momento este es otro cuadro que sitúa visita visite de condoléance visita de pésame volvemos a mirar la figura de la derecha que decía que se parecía al Picasso que vimos antes pues la persona que está cubierta con un velo y las señoras que están rezando dando compañía a la viuda como se ve es precisamente un ambiente en donde solo la mujer está presente bien vamos a meternos en esta parte del grabado del gratash donde se ve precisamente esa cabeza de caballo con ese tipo de oreja y vamos a retroceder hasta buscar precisamente la tauromaquia de Picasso esta tauromaquia de Picasso se fija en el caballo su oreja y su boca y la cabeza es exactamente igual ¿qué es lo que sucede? Rigollos presentó en el año 1899 su España negra pero previamente en el año 1898 en la sala Parés hizo una exposición de todos los trabajos que había hecho para ese libro de la España negra donde estaban los cuadros de Rigollos Picasso lógicamente estaba en Barcelona y fue a esa exposición hay constancia de que fue se quedó como es un artistazo que era capaz de superar todo lo que veía pero tomó nota de las siluetas de su periodo azul están muy muy vinculadas al periodo de Rigollos de su España negra y eso es una de las partes más transcendentes que él tiene y que le hace precisamente como digamos fue que Picasso se fijó en él precisamente para muchas de estas cosas bueno entonces realmente digamos Rigollos a partir del año 1890 empieza a abandonar Bruselas como actividad artística y se vuelve a España que es donde estaba para dedicarse a las distintas exposiciones tengo por aquí y lo vamos a poner vamos a ver estamos por aquí aquí está el resumen de exposiciones que Rigollos hizo porque se piensa que Rigollos expuso nada más que en Bruselas y todas esas cosas no, no aquí estamos viendo que él se vuelve a París en los independientes de París expuso en 13 ocasiones en las galerías Durand-Riel que eran las galerías más famosas que había en París que fue la promotora del impresionismo cuando el impresionismo nadie lo quería el famoso Durand-Riel era amigo de Rigollos y en él expuso en 6 ocasiones en Madrid en las exposiciones generales de Bellas Artes expuso en 11 ocasiones en esas 11 ocasiones Rigollos fue condenado a la sala del crimen ¿qué era la sala del crimen? lo que ellos pensaban que eran garabatos todo aquello cuadro que no era pintado conforme a las normas y estándares de la época para ellos era un crimen o sea, la expresión libre lo que él había luchado por lo que se fue de España él volvió a España porque era más cabezota que nadie y lógicamente ahí en 11 ocasiones pintó en Bilbao pintó en 7 ocasiones a Rigollos es algo que flota ahora y que lo podemos decir se le ha considerado vasco él era asturiano nacido en Riva de Sella de madre asturiana y de padre nacido en la provincia de Valladolid pero no era vasco pero sin embargo el ambiente vasco le llamaba la atención su mujer que había vivido en Bilbao volvió a Bilbao y su madre también murió en San Sebastián su madre por lo tanto él en cierto modo el paisaje vasco y todas las cosas a él le llamaron la atención de tal forma que siempre le gustaba estar allí en Bruselas expuso en la libre estética que es el círculo posterior al círculo de los 20 en 5 ocasiones nada más en París expuso en el Salón de Toño en Francia estuvo en Lañí en Bayona en Pau en Toulouse en Burdeos en Macón en San Sebastián en 2 ocasiones en Venecia en 1 ocasión en Londres en 1 ocasión en Londres por cierto Regollos como he dicho antes que pensaba que todos los barcos eran Nautilus fue una vez a Londres de viaje en barco y lo hizo gracias a que a que a Milfer Haaren la revista Alarmodern la había contratado que hiciera una crítica sobre la exposición de Whistler en Londres entonces Regollos se fue con él y en ese viaje Regollos pintó una marina en la que no se ve la costa solo se ve el mar y el cielo esa es otra de las cosas volvemos otra vez a la temática si Regollos hubiera sido un hombre comercial en sus pinturas él habría pintado un cuadro donde se viera la tierra se viera el mar se viera el aire se viera lo que fuera pero él realmente pintó el mar y el cielo estrictamente desde un barco pero le debió de costar una borrada hacer aquello entonces realmente en estas cuestiones se puede ver que Regollos además de participar en todos los sitios él fue en vida maltratado por ser un artista impresionista después no se le ha terminado de reconocer debidamente porque eso que he dicho antes un pintor que era buen músico que la amistad con los músicos no solamente era con los dos españoles es que allí había unos músicos muy importantes en Bélgica que todos estaban muy relacionados con él todas estas cosas en la historia del arte español no existe un pintor con esta categoría ni con esta calidad él sobre todo con esta honestidad esto es lo que a él le hizo en su momento como un pintor por eso le llamaban pintor franciscano porque él lo que tenía que hacer era soportar todo lo que le hacían con paciencia y humildad y eso es lo que fue de Darío de Regollos en fin espero bueno me queda por hablar de una cuestión todavía porque me enlazo con todos los temas y llega un momento en que tengo que hablar también de este cuadro este cuadro precisamente que es otro cuadro de los donados en esta exposición para esta al Museo del Prado representa él lo tituló Bélgica Bruselas 1891 1881 este cuadro tiene una característica y es su firma en la firma es porque en Regollos también la firma suya es otro mundo para poder posicionar los cuadros muchas veces hay que fijarse en qué tipo de caligrafía tiene la firma cuando era joven su firma tenía una triangulación en la D era una D triángulo perfecto la R tenía un triángulo perfecto arriba la E tenía un pequeño triangulito la S era una figura muy esquemática la G está doblada hacia atrás no sé si se podría ver a ver si podemos voy a bajarlo a ver si consigo vamos vamos perdón bien aquí está no sé lo que pasa si se podrá ampliar más o no sí bueno se consigue ver sí bien pues ahí se ve la firma eso es una firma de primera época es vamos encontrar un cuadro pintado con la G hacia atrás eso está claro que es imposible que sea nada más que de regollos es una de las cosas 1800 está titulado Bruselas pero sin embargo si volvemos nos fijamos todos sabemos cómo es Bruselas Bruselas es una ciudad cerrada llena de cosas aquí se ve el campo que es lo que pasaba que él esos mecenas como era Edmond Picard el propio Octave Moss todos estos en sus casas ellos invitaban a los artistas haciendo esas obras de teatro que decía y todas esas cosas a dar conciertos en sus propias casas particulares regollos fue allí y eligió esta temática si uno se fija no elige una arquitectura moderna aparente ni tal elige una arquitectura que lo que tiene es un señor un señor trabajando una señora empleada unas reflexiones de luz sobre el charco de agua pintado a espátula a grandes dimensiones que esto es un metro 20 por 90 sensiblemente y demuestra que es precisamente una pintura como he enseñado antes de esas de la primera época de primerísima calidad y que realmente pues es una satisfacción enorme como español que Regollos esté en el Museo del Prado y concluyo con esto mi explicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!